¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Avi Melek y bienvenidos al primer video del 2022 en el cual pues vamos a hablar de tips, tips, consejos, experiencia que les puedo dar a todas esas personas que estén iniciando un canal de YouTube en el 2022 o posiblemente ya tenían un canal pero en este año es que se quieren poner serios. Así que arrancamos. Antes de iniciar dime qué te pareció esa intro, pues nueva intro 2022, ahí ya se ve un par de cositas que bueno vamos a estar trabajando, bastante más fresca, bastante más corta, así que déjame abajo en los comentarios qué te parece. Sin más que agregar vamos a iniciar con este video y lo primero, primero de todo es definir para quién es este video. Como ya les dije al principio es para todo aquel que quiera hacer un canal de YouTube en el 2022 o posiblemente ya tenía uno, había subido uno o dos videos, una cosa así, pero ahora quiere ponerse serio. Ahora sí quiere una vez a la semana, dos veces a la semana, subir video todos los días, yo no sé y eso depende de ti. Pero aquí vienen un par de tips que te van a creo que servir y te van a ayudar a arreglar el mindset porque YouTube, déjenme serles sincero, spoiler, es más que todo mindset. Por cierto, en lo que voy contándoles voy a estar haciendo un unboxing informal porque más que todo voy a armarlo aquí con ustedes de una nueva luz. Ya por fin 2022, ustedes saben, hay que iniciar con el pie derecho y vamos a tener por fin una luz profesional para grabar videos. La que he tenido desde hace bastante, esta que están viendo que me ilumina aquí, es de esas sencillas que se consiguen en Amazon, que tiene bombillo por así decirlo fluorescente, el cual pues no es lo mejor para grabar video, pero me ha resuelto mucho durante todo este tiempo. Vamos a iniciar con el primer consejo y es que una vez iniciado tu canal de YouTube o ya tienes tiempo en tu canal de YouTube, lo primero que tienes que tener aquí en tu mente es que necesitas consistencia. A diferencia de otras redes sociales, YouTube lo considero como una bola de nieve desde una montaña que va cayendo y poco a poco va haciéndose más grande. Eventualmente siempre vas a ir creciendo, vas a llegar a que tu canal suba. Algunas personas les toma un año, otras personas les toma cinco, otras personas les toma diez. Todo depende ya pues de lo que hagas tú con tu canal, pero siempre la consistencia es clave y lo pongo como punto número uno porque obvio, o sea, uno está emocionado con este proyecto más si has venido trabajándolo, o sea, dándole vueltas en la cabeza desde hace mucho tiempo y dices, hey, vamos pues, 2022 voy a arrancar ese canal, vamos con todo. Y empiezas a grabar tus videos de la forma que puedas, con lo que tengas a mano, los publicas y llega a cinco vistas y muy posiblemente esas cinco vistas fuiste tú o fue tu mamá o fue tu mejor amigo, repitiéndolo varias veces porque le gustó mucho. Aquí es donde viene el tema, como les dije, mindset, consistencia. Ok, este video no tiene muchas vistas, pero yo le metí el empeño, yo le metí el cariño. Vamos a seguir haciendo videos, vamos a seguir haciendo videos. De repente un video tuyo alcanza 20 vistas por primera vez y tú te quedas, wow, ¿esto qué es? Así va subiendo, así va a ir subiendo y creo que es muy importante dejar en claro eso. YouTube es como una bola de nieve, una carrera de resistencia y de ser consistente, de estar siempre dándole, 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 no dejando que el canal pues se enfríe. Ok, para el punto número dos ya vamos a empezar a armar esto. Iba a sacar la lámpara de primera, pero creo que lo primero que debería sacar es el trípode, porque es donde va a ir ahí. Bueno, no es un trípode, bueno, sí, es un trípode, un light stand. Ustedes saben, ustedes me entienden. Creo que ya no tiene nada, excelente. Y el segundo consejo que les voy a dar, parece que esto hace mucho ruido. El segundo consejo que les voy a dar es que no se obsesionen con los números y eso también tiene mucho que ver, va muy relacionado con el primero, o sea, todo lo que tenga que ver con consistencia. Y es que, vuelvo y les digo, o sea, muchas veces están súper entusiasmados y yo los entiendo, créanme, a mí me entusiasma mucho hacer estos videos. Es algo que, honestamente, me llena bastante. Y bueno, uno siempre quisiera ver como el mejor de los resultados y no todo el tiempo puede ser así, pues a veces habrá videos que funcionen mejor que otros. Habrá videos que literal no funcionen para nada. Habrá videos, esto es muy importante que lo sepan, que claramente no van a funcionar. O sea, son buenos, pero no van a funcionar porque tu canal está iniciando y literal nadie lo conoce. Y muy posiblemente esos videos, después de un tiempo, pues se hagan, no virales, pero empiecen a funcionar súper, súper bien. Tercer consejo que te voy a dar y es que enfócate, literal, tu mente, tus preocupaciones, tu trabajo, todo. Enfócalo en cosas en las que tengas control. En sacar videos. Ahí tú tienes el control. Tú eres el que organiza tu día a día, organiza tu tiempo, organiza tus ideas y entonces puedes sacar tiempo para hacer videos. Empieza a escribir guiones, empieza a hacer cosas que te permitan fluir mucho más en los videos. Si yo ahorita mismo estuviera improvisando este video por completo, muy seguramente saldrían todas las cosas, pero un poquito más torpes. Tratando de seguir mis propios consejos, tengo un guión en el que ahí están los puntos y un par de ideas claves no está 100% guionizado, así como si fuera un teleprompter que está palabra por palabra, pero me va dando la idea de qué es lo que debo decirles. Eso es muy importante. También ir mejorando tus técnicas. Todas esas cosas son cosas que puedes controlar. ¿Y a dónde va este consejo? No te enfoques en que si el algoritmo trabaja a tu favor, en tu contra, los algoritmos, porque de hecho es toda una red, no es uno solo. No te enfoques en si algo salió bien o algo salió mal con respecto al desempeño del video. O sea, realmente tu trabajo 100% controlado termina hasta cuando ya subes el video. Una vez el video se publica y empieza a salir, hay ciertas cosas que uno puede controlar, la temática, el título, la miniatura, etcétera. Pero ya una vez el video está publicado, no es que uno tenga el control al 100%, más bien casi que no tienes control. Entonces no te estreses en esas cosas. Más bien enfoca toda esa energía y todo ese empeño en lo que sí puedes controlar. El cuarto punto me parece que es un poco obvio. Me parece que lo hemos dicho no solo en videos de este tipo año tras año, sino no literal. Creo que en todo tipo de videos relacionados a YouTube se dice esto. Y es que cada canal es único. Cada canal es un caso totalmente individual, totalmente aislado. Y como te dije, un poco más o menos ahí en el punto número uno, habrá canales que van a conseguir el éxito en un año, en un par de meses, en dos años, en cuatro, en cinco, en veinte. Bueno, veinte años creo que ningún canal tiene veinte años porque YouTube no tiene veinte años, pero ustedes saben a qué me refiero. O sea, realmente el crecimiento no es paralelo. El crecimiento no va allí de la mano de otros canales que, por decirte un ejemplo, hayan iniciado a la par tuya, hablen de tu misma temática. O sea, cada crecimiento es totalmente individual. Algunos crecen más en suscriptores, pero otros crecen más en vistas, viceversa. Algunos crecen mucho en engagement, otros, pues, no sé. Hay toda una movida detrás y es muy importante que recuerdes eso. Tu canal es único y tal vez habrá un canal por ahí que admires, un canal de alguien inclusive que conozcas y que le esté yendo mejor en ese momento. Pero, como te digo, cada canal es un mundo, es una galaxia, es un universo y simple y sencillamente no va a haber dos canales iguales. Ahora sí, vamos con la lámpara y, ante todo, quiero darle las gracias a esta tienda. Ojo, esto no es publicidad tuaga. Solo llegué y compré este equipo, pero les doy las gracias porque realmente aquí en Panamá hay muchas tiendas que, o sea, que venden los mismos equipos, pero con precios totalmente diferentes. Algunas quieren sacarle una súper ganancia a las cosas y, digo, obvio, la situación a nivel mundial está complicada, pero no sean así, oye, el cliente no tiene por qué pagar la culpa de todo esto. Esta gente mantiene unos precios muy buenos, así que, también, recomendados en todo lo que es luz continua, luz continua y flashes. Cable de corriente. Esta es la luz continua que me he comprado. Vino con este reflector, súper, súper genial. Y aquí tenemos la luz. Súper cool. El quinto punto, el quinto consejo, creo que este es vital porque desmiente una autoimposición que muchos nos ponemos y me incluyo en esta porque creo que lo he dicho un par de veces. Este canal tendría muchísimos más años, muchísimos más tiempo y muchísimos más videos si yo hubiera hecho caso a este consejo, que mucha gente me lo dijo, pero bueno, un hábit terco del pasado no hacía caso. La historia va por encima de la calidad. Y con esto no te estoy diciendo que no trates de hacer mejores videos. Por el contrario, trata cada video que subas sea mejor que el anterior, ya sea en cualquier aspecto, iluminación, sonido, nitidez, edición, historia, guión, dinamismo, tu persona también, porque a no ser que ya tengas tiempo, experiencia, tal vez seas presentador o algo así. Normalmente la gente le tiene miedo a las cámaras. Simple y sencillamente recuerda que la historia que tengas que contar está por encima de la calidad en general con la que puedas grabar. Y para muestra un botón, o sea, mi primer video, mis primeros videos, a pesar que tenía una cámara, era una cámara que era cero híbrida, yo diría que sería como un 80% foto y 20% video porque el video estaba malísimo. Pero la historia era lo que contaba y con esa calidad empecé a salir a la calle y empecé pues a meterle, meterle mente y meterle empeño a este canal. Mucha gente dice, oye, yo tengo la idea de lo que quiero hacer, ya sé de qué temas voy a hablar, ya sé con qué frecuencia. Ajá, pero ¿por qué no inicias? Ah, es que no tengo cámara, no he tenido dinero para poder comprarla. Oye, todos tenemos una cámara en el bolsillo todo el tiempo. Algunos tienen mejor cámara que otras, pero igual, lo importante es que tienes una cámara con la que puedes iniciar. Todos realmente disponemos de la oportunidad de poder grabar videos. Solamente procúrate y enfócate que tu historia sea buena y que lo que quieres decir en el video, lo que vas a comunicar, sea súper cool y eso te va a permitir que la gente obvie lo que es, ah, este no está grabando en 4K. No, 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 nada de eso. Está grabando en un celular sencillo, en un iPhone de 8 años, qué sé yo. Está bien, es lo que tiene, pero la historia está súper buena y aún así vale la pena ver el video. Así que ten eso en mente. Se está viendo súper. Ahora falta lo más grande, el softbox. Sexto punto, no busques alargar tus videos. Realmente la gente se da cuenta cuando estás haciendo una tontería o estás hablando súper lento para poder ir sumando, sumando, sumando. Los videos que tienen más de 8 minutos, pues pueden monetizar de una mejor forma. Los videos que tienen más de 20 minutos pueden monetizar también de otra forma. Entonces todo el mundo empieza a hacer videos súper largos. Lo peor es que muchas veces el canal ni siquiera tiene disponible la monetización porque no ha cumplido todavía con los requerimientos básicos. Pero aún así quieren lanzarse un video súper largo, algo que podrían hablar en 10 minutos, lo quieren hacer en Bain. Como les dije en el consejo anterior es que la historia sea lo primordial. Olvídate de la duración. Si te salió en tres minutos, bueno, son tres muy buenos minutos. Déjalo así. Vamos a ver cómo armo esto. Y en lo que yo peleo con esto, el último consejo que les doy es que no le metan mente a los haters. No se dejen manipular por ellos porque quiero aclarar, aquí separamos. Un hater no es lo mismo que una persona que te hace una crítica constructiva. La persona que te hace una crítica queriendo que mejores, no la va a hacer tirando a matar, ni lleno de odio. No, te va a señalar puntualmente algo que considera que podrías mejorar mucho y que le haría bien a tus videos. Ese tipo de crítica se valora, pero a la gente que solamente te está tirando odio, pues dale aquí. Por si no lo saben, cuando ven un comentario que los saca de quicio a ustedes que se nota que no está buscando hacer nada productivo, al lado están los tres puntitos y le das ocultar el canal. Esa persona podrá seguir viendo tus videos, podrá despotricar y seguir tirando todo su odio, pero nadie va a ver su comentario. Ni tú, ni el resto de las personas, ni siquiera una persona que llega a YouTube y no tiene cuenta creada nada. Nadie va a ver sus comentarios, así que el tipo va a estar perdiendo tiempo de su triste vida. Ahí tirando todo el odio del mundo y nadie lo va a ver. Esa es una buena táctica. Esto es gigantesco. En lo que ya terminó de ensamblarlo va a tomar más tiempo de lo que pensé, así que mejor nos despedimos y ya después ven cómo queda esta monstruosidad de luz. Nada, quería darles las gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Si quieres hacer un canal de YouTube está súper a tiempo. YouTube es el segundo buscador más frecuentado y visitado de la internet y el primero es Google, así que realmente hay mucho potencial para crecer aquí. Y un bonus tip, un pro tip que te puedo dar es que nadie es como tú. Y sé que suena súper cliché, pero sé que ahí afuera hay por lo menos diez vídeos más que se subieron el día de hoy hablando exactamente lo mismo. Y tú estás aquí. Posiblemente estás aquí porque bueno, pues te salió y te ha terminado gustando, pero estás aquí. O sea, te quedaste aquí porque hiciste click con mi personalidad, con mi forma de ir contando este vídeo. Mi persona aporta algo mucho más allá de meramente hablar y contar la historia. Sé tú, no trates de ser otra persona o un personaje, a no ser que literal tu canal se trate de eso, de un personaje alterno. Sé tal cual eres y vas a ver que va a haber personas con las que vas a conectar. Así que sin más, eso es todo lo que quería comentarles. Me despido de todos ustedes. Aquí les voy a dejar un timelapse en el que van a ver cómo termino armando esto porque no sé cuánto más me falte. Pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!